Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, La clave está en la tiroides. Estamos leyendo el capítulo número 10 que se llama Libera el estrés y el día de hoy vamos a leer respirar, rezar y meditar, liberación de estrés semanal, acupuntura, tanque de flotación, respirar, rezar y meditar. Hay muchas formas en las que puedes beneficiarte de estas prácticas para desestresarte. Una de las más emocionantes, la cual estuve utilizando mientras escribí este libro, se conoce como Muse, un monitor cerebral que mide tu respuesta cerebral a la meditación y te da una retroalimentación en tiempo real. Esto te ayuda a lograr una meditación más profunda y efectiva. Solo respirar profundamente desde el abdomen puede cambiarte de un estrés simpático a un modo de relajación parasimpático. Este es un ejercicio de respiración profunda que uso cuando estoy estresada o ansiosa. Con una mano en el pecho y otra en el abdomen, respira hondo por la nariz, asegurándote de que el diafragma, no el pecho, se infla con suficiente aire para provocar un estiramiento de los pulmones. Cuenta hasta 6 mientras inhalas. Cuenta hasta 6 mientras exhalas. Si alguien te está poniendo de malas o si dudas de que puedas sobrevivir a tu día, si solo sientes cómo se acumula la tensión, detente. Haz 10 ciclos y luego sigue con lo que estabas haciendo. Una vez que empieces a notar tus propios niveles de estrés y los reduzcas, incluso con esta práctica sencilla te sorprenderá lo bien que te sientes y tu tiroides también. Liberación de estrés semanal. Las técnicas que acabo de mencionar para liberar estrés son muy útiles porque puedes practicarlas en casa a tu conveniencia. Sin embargo, me gustaría que salieras una vez a la semana. Intenta alguna de estas técnicas de relajación que describo más adelante. Una vez que encuentres una técnica que te funcione, disfrútala tanto como tu agenda y tu presupuesto te lo permitan. Acupuntura. Esta es una de mis prácticas favoritas para liberar estrés. Intento ir cada viernes. Es mi hora feliz. La acupuntura se siente tan bien y honestamente no me interesa por qué, pero la científica en mí quedó complacida al leer un estudio publicado en el Journal of Endocrinology en 2013, donde investigadores de la Escuela de Enfermería y Estudios de Salud de la Universidad de Georgetown encontraron que la acupuntura parece aliviar el estrés al bloquear la liberación de hormonas de estrés por parte del eje hipotálamo hipófisis suprarrenales, junto con el péptido involucrado en la respuesta de pelea o huida. Genial, ¿no? Si necesitan liberar un poco de estrés al final de tu semana, te invito a que busques tu propia hora feliz. Tanque de flotación. Esto es como un baño de tina caliente con sales de Epsom, pero con esteroides. Básicamente flotas en agua salada, a la temperatura de tu piel, dentro de un tanque a prueba de sonido en la oscuridad. Es decir, no tienes absolutamente ninguna estimulación y no estás haciendo ningún esfuerzo. Simplemente flotas, descansas, dejas ir todas las responsabilidades, por lo que dure tu flotación. El nombre técnico de esta práctica es terapia de estimulación ambiental restringida. Existen centros de tanque de flotación, así que una simple búsqueda en internet podrá ayudarte a encontrar uno. Por lo general tendrás la oportunidad de elegir 60 o 90 minutos. Incluso puedes comprar un tanque para tu casa, aunque son un tanto caros. Como le dije a Laila, los tanques de flotación son especialmente buenos para los problemas de sueño y el insomnio, así como para recuperarse del jet lag. Le dije que los utilizara mientras viajaba, si era posible, y cada vez que volviera a casa. Como un tipo de desintoxicación de zona horaria, los tanques de flotación son magníficos para liberar estrés. Tus niveles de cortisol bajan, lo que es genial para tus suprarrenales, tu tiroides y tu sistema inmunológico. También son buenos para aliviar el dolor. La relajación le indica a tu cuerpo que libera endorfinas y elimine el ácido láctico que provoca el dolor muscular. Varios estudios confirman que los tanques de flotación liberan el estrés, la ansiedad, la depresión y la fibromialgia. Mientras mejoran la circulación, la capacidad de autocuración de tu cuerpo y tu funcionamiento inmunológico. También parecen aumentar la creatividad científica, así como el desempeño deportivo. Un estudio incluso encontró que mejoran tu habilidad para tocar el piano. Masajes. Cuando le compartí a Laila esta práctica para desestresarse, se sintió escéptica al principio. ¿Cómo podía ser que el lujo de darse un masaje fuera bueno para su salud? Pero los masajes no son solo uno de los mejores regalos en la vida. También son absolutamente maravillosos para bajar tus niveles de cortisol y dejar ir el estrés. También son buenos para los problemas de sueño y te prometo que tu cerebro trabajará mucho mejor cuando tengas masajes constantemente. Si puedes hacerlo, vuelve un masaje parte de tu rutina semanal o al menos una vez al mes. Incluso mejor aprende a notar cuando te sientes especialmente estresado. Y si puedes, programa un masaje para ayudarte a liberar esas capas extras de tensión. Si el costo es un problema, ve si hay una escuela de masajes cerca de ti. Los estudiantes suelen ofrecer masajes a precios bajos. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, La clave está en la tiroides. En el próximo vídeo ya terminaremos el capítulo número 10. Para dar inicio a la quinta parte, el método Mayer, paso a paso. Y hablando de respirar, este libro me lo pidieron en el canal, ya lo conseguí, se llama Respira. Nunca volverás a respirar igual que lo empezaremos a leer terminando este libro de La clave está en la tiroides. Así que los sigo esperando, los invito a que se suscriban para que no se pierdan ninguna de estas lecturas. Muchas gracias por escuchar.